Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo más rojo que nunca. Y aquí empieza una parte del programa que no se lo tienen que perder. ¿Por qué? Porque vamos a enlazar, amigos, los sucesos que han pasado aquí en España la pasada semana, esas manifestaciones violentas, cómo están organizados más allá del Atlántico, más concretamente ese grupo de Puebla y también del Foro de San Pablo, que es prácticamente lo mismo. Y tenemos la clave, la noticia, que ya se lo hemos adelantado antes, pero es la clave que une, que unifica todo lo que está pasando aquí en España por medio de los sicarios de la narco dictadura bolivariana de Venezuela, lo que está pasando aquí en España. Y más concretamente, amigos, después de la revelación de esas actas que ha dado el señor Villarejo, donde hablaba a las claras de una reunión entre la ETA, espías venezolanos, espías cubanos y miembros de Podemos, y decían literalmente, se olvidaba decir, que tenían dinero ya disponible para organizar revueltas. Por eso todo esto de Hassel, amigos, no es que sean cuatro piojosos, que se manifiestan y rompen los escaparates, no, 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 detrás de esto hay un pozo muy importante y se lo vamos a descubrir, porque detrás de esto está lo que quieren crear, que es la Unión de Repúblicas Socialistas del Sur, que es lo que quiere crear el Foro de Puebla y además, amigos, quiere como país cítere a la madre España. Pero antes de eso, vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, nuestro querido profesor, el señor Pablo Victoria Vilches. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Qué tal está usted? Hombre, muy bien, creo que el virus no se me ha acercado, no sé por qué. ¿No se ha acercado? ¿No se ha acercado ningún comunista por su casa? No, incluyendo el virus. Ese otro virus no se me ha acercado tampoco. No se me ha acercado. Lo tiene usted aislado a los dos virus. A los dos virus. Yo me he vacunado contra el socialismo desde hace mucho rato, entonces, claro, eso no entra. Y con nosotros también ya un fijo aquí en este programa, don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, don Jesús. No tan bien como usted, pero en fin. Le vemos súper monarco hoy, de verde. Claro, claro, hay que ponerse... Hay que defender a la monarquía, ¿no? Por supuesto, son momentos para eso. Y además, hablando de virus, usted no se le acerca a ningún virus porque tiene un aparato que directamente es la vacuna del aire, que los asusta. Sí, se inventa un chute de bio, creo que es, que se llama. Y con eso despierta a los muertos. Exactamente, usted también lo tiene, don Pablo Victoria, tendría que tener bio para que ni el coronavirus ni las bacterias. Y sobre todo, para tener una buena tez, al respirar casi 8.000 litros diarios de oxígeno, pues eso rejuvenece, regenera por el interior del cuerpo. Amigos, y si ustedes quieren, pues tener la vacuna del aire, amigos, ese aparato que, lógicamente, tiene limpio su hogar y hace que el coronavirus, pues para ustedes, no existan. Porque directamente lo elimina y las bacterias. Tienen que escuchar este mensaje. Estamos hablando de Bio. Sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, epot, apneas, insonio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, atención, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y prueba lo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Y a todos los amigos del Mundo al Rojo, ahora un 15% de descuento para todos los amigos que llamen ahora mismo diciendo que llaman del Mundo al Rojo. Y además tenemos este gel para las 10 primeras llamadas, un gel, amigos, que yo lo he utilizado para dolores de espalda, dolores de rodilla. Las 10 primeras llamadas que llamen simplemente solicitando información sobre Bio, pues le regalaremos este gel de forma gratuita. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque lógicamente quiero hablar de Pablo Hasel, que dicen que es un rapero, que dicen que en España no hay libertad de expresión. Pero yo quiero recordar el currículum de Pablo Hasel, vamos a recordarlo. Condenado en 2017 por un delito contra el alcalde de Lleida. Condenado en 2018 por violación de la sede del Banco Santander en Lleida. Condenado en 2020 a cárcel por agredir a un testigo en un juicio. Condenado en 2020 a seis meses por agredir a una periodista de TV3. No es el currículum de un poeta ni los versos de un rap. Es el certificado de penales de Pablo Hasel. Un artista, señoría, según ustedes. Y por este delincuente, la izquierda radical, alentada y jaleada por Podemos y más Madrid, salió a noche a las calles de Madrid a destrozar nuestra ciudad. Y no solo no lo condenan, de hecho echamos en falta a dos diputadas de Podemos. Una lo protagonizó, otra lo jaleó. No sé si están de resaca o detenidas, pero el caso es que ustedes son los mismos que alientan estos movimientos. Pero claro, ¿cómo van a condenarlos si tenemos a la portavoz nacional de Podemos y portavoz de esta asamblea condenada precisamente por agredir a una mujer policía? A lo mejor era una performance artista. Pues ahí tenemos el currículum del señor Hasel. Lógicamente, la demagogía comunista dice que este señor ha ido a entrar a la cárcel por un delito de libertad de expresión. Por un tuit y por un rap. No, 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 amigos. Ha entrado por delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, además, alineados con delitos de violencia. Voy a conectar, no sé si tenemos ya a Mabel Petri al otro lado. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, que está al otro lado, como siempre, del Atlántico, concretamente sigues en Nueva York, ¿no? Aquí estoy, en Nueva York. Mabel, quiero que te unas durante todos los instantes a la tertulia, pero primero quiero que escuches una serie de vídeos, porque queremos hacer ver a la gente que estos altercados que ha habido en España, pues lógicamente todo tiene, está enlazado con lo que está pasando en Hispanoamérica y después de lo que ha declarado o la carta que ha escrito el señor Villarejo, hablando a las claras de que Podemos se reunió con la ETA y con espías cubanos y venezolanos, donde en esa reunión hay actas, por lo visto, donde se dice que tienen el dinero suficiente para calentar las calles y hacer un estallido social, pues queremos enseñar a todos los telespectadores todos esos vínculos, porque aquí en España mucha gente habla de que estas revueltas son ninis y son niños que no sirven para nada. No, no, que todo está enlazado. Mabel, vamos a, primero de todo, quiero que escuches a Toni Cantó en las Cortes Valencianas, pues hablando al presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Chimo Puig, que se ha puesto junto a la señora Ultra a favor de los violentos comunistas. Vamos a escucharlo. Cantar no puede ser un delito, lo dice Vicent Marsac, que se ocupa de la educación de nuestros hijos. No tener arte o ser cutre no es motivo para ir a la cárcel, lo dice Mónica Ultra, abogada. Joan Ribó, alcalde de Valencia, vomita que la desproporcionada actuación de la policía aumenta la crispación social, es decir, acusa a las fuerzas de seguridad de los altercados. El desorden público es el encarcelamiento de Pablo Hasel. ¿Quién defiende a los agredidos por la policía? Se preguntan en Podemos. El partido que defiende a Hasel, a Baltónic, a Bódalo, a Alfón o a Rodrigo Lanza, un nutrido grupo de delincuentes que incluye su currículum de delitos tan variados como enaltecimiento del terrorismo, amenazas, agresiones, tenencia de explosivos y asesinato. Pero quizás su declaración es la que más me preocupa, señor Puig. La cárcel no es la mejor respuesta para la libertad de expresión. Avalaré que se pueda decir que se está a favor de liquidar a una persona. ¿En serio, señor Puig? ¿Va a permitir usted delitos de odio? ¿Que se liquide a un judío, por poner un ejemplo? ¿Que se liquide a una mujer? No. Y todos ustedes mienten. Y a sabiendas mienten porque todos sabemos que Hasel está condenado por enaltecer el terrorismo de Eta y Al Qaeda, por agredir a un cámara de televisión, por agredir a un testigo en un juicio, por reiteración delictiva y porque está siendo investigado por asalto. Entonces yo le pregunto a la izquierda. ¿Entre el testigo de un juicio y el Hasel que le agrede, se ponen del lado de Hasel? ¿Entre el trabajador de una televisión y el Hasel que le agrede, defienden a Hasel? ¿Pero a qué juegan ustedes? ¿A qué juegan ustedes? Que luego se suben aquí y piden castigos ejemplares para aquellos que hablen bien a estas alturas del franquismo. A quienes piden castigos ejemplares para quien suelte un piropo. A quienes le hacen un cordón sanitario a un partido como Vox, que es completamente democrático, mientras pactan con Bildu. Sí, sí, mientras pactan con Bildu o con los golpistas catalanes. ¿A qué juegan ustedes? Que luego destrozan a quien no se hace un chiste, que se meta con las razas, con el colectivo... Pues Meibor, hemos escuchado un poco las reacciones que ha habido aquí, porque sabes perfectamente que Podemos se ha puesto directamente, bueno, apoyando los disturbios. Pero no solo Podemos, porque en Hispanoamérica tenemos también las declaraciones que te las vamos a poner a continuación, tanto de López Obrador como del señor Maduro. Vamos a escucharlos como estos señores... Por eso decimos que todo está unido con el Grupo de Puebla y el Fuego de San Pablo, porque ¿por qué tiene que intervenir un narcodictador como Maduro y un aspirante a narcodictador como el señor Obrador, hablando de la... bueno, que un señor como Harsel ha entrado a prisión? Vamos a escucharlos para ir uniendo todo. Nosotros tenemos que garantizar las libertades. Ahora en España, Barcelona, hay una protesta, porque un rapero, no sé si él compuso canciones o son de otros, por lo general los raperos son los que componen, ¿sí? Sí, en contra del rey o de la realeza en España y al tambo. Nosotros no vamos a hacer nunca eso. Entonces nosotros, pues vamos a garantizar la libertad siempre. Pues ahí tenemos a López Obrador. Luego vamos a poner a Maduro. Bueno, Meibor, me gustaría que me dijeras unas primeras palabras, sobre todo relacionando la actuación de los sicarios de Maduros aquí en España, con los socios de los sicarios de Maduros aquí en España, que apoyan abiertamente a la violencia. Incluso el gobierno de España, el señor Sánchez, la portavoz, dijo que apoyaba las palabras de Chenique, de apoyo a los violentos. Nosotros vemos al señor Obrador, que lógicamente se mete en temas internos de España, pero claro, esto no es un tema interno, esto es una estrategia global del Grupo de Puebla para estabilizar democracias débiles como la de España, ¿no? Ciertamente, eso es una misma narrativa que se ha venido presentando no solamente en España, aquí mismo en los Estados Unidos y hasta en Canadá. se maneja el mismo discurso, que tiene un objetivo muy específico y lo han planteado en lo que es el plan del Foro de Sao Pablo en su última edición, donde se señala que es necesario arrancar, de hecho, todo lo que es la estabilidad de las democracias que en algún momento se pueden sentir débiles a través de la generación de conflictos. Y son conflictos callejeros, pero también son conflictos que inyectan el odio entre los grupos. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia, se va a ver muy pronto en Ecuador, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, y también en España y en otros países, porque es una sola agenda que se está ejecutando, lamentablemente, sin ningún tipo de contrapeso. Ellos están trabajando de manera muy alineada y con dinero, porque hay que recordar que estos regímenes vienen provoviendo de todo lo que es la parte de la industria criminal para pagar todas sus actividades. Es muy triste, pero hasta el momento no se ha conseguido un cerco que les permita parar todas estas acciones y, de hecho, lo hemos visto aquí mismo en los Estados Unidos, donde todos estos aspectos que forman parte de una agenda se están desarrollando sin ningún tipo de problema y van desde lo que es la ideología de género hasta, simple y llanamente, dejar que los grupos insurrectos actúen en las calles sin que se les aplique la justicia tal como se le aplica a otros ciudadanos. Meibor, vamos a seguir ahondando en el tema, porque también tenemos que preguntarnos, claro, lógicamente, cuando vemos que Harser es un sicario de Maduro y que ha estado cantándole y haciendo odas a esa dictadura, vemos también como Maduro intenta desestabilizar a España con declaraciones sobre la detención de este delincuente. Vamos a escucharlo. El encarcelamiento de este muchacho, de este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional. Un cantante, un rapero, que, bueno, canta sus canciones, como todos los raperos. El rap es un, como otros géneros de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria, y solamente por cantar está preso. Estamos siguiendo esas informaciones que ha sido titular en España y estamos muy pendientes. A ver, a este sacamantecas hay que decirle primero que no solamente por cantar está preso, sino por enaltecimiento del terrorismo, por injurias a la corona y además por agredir a un testigo de un juicio y agredir también a un cámara. Meibor, también quiero leerte esta noticia de la polémica de la defensa de Hasel en la publicidad de Amnistía Internacional, la que, al parecer, la ONG, Amnistía Internacional, ha lanzado una campaña de apoyo a Pablo Hasel bajo el título Rapear no es delito. La organización hace una recogida de firmas para cambiar el código penal y defender la libertad de expresión. Nadie debería ser condenado penalmente por titular o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que a alguien le parezca, si no constituye un delito de odio, tal y como está definido este en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, asegura la ONG en un comunicado en su web. Ya llevan recogidas prácticamente 100.000 firmas. Lógicamente, lo que ha hecho Hasel es un delito de odio, Meibor. Pero vamos enlazando. Amnistía Internacional lanza una campaña para salvar a un delincuente, obrador, el señor Maduro. Esto está claro, ¿no? Es ese plan concebido para crear la gran unión de repúblicas socialistas del sur, ¿no? Ciertamente, hay que recordar que esta agenda que se está desarrollando tiene en las ONG que conciben los mismos criterios que se está dando desde la ideología de género hasta todos estos grupos que enmarcan como amnistía internacional que acá en los Estados Unidos maneja una agenda ampliamente progresista. Razón por la cual no nos queda la menor duda que las acciones que se están acometiendo desde esta ONG forman parte de esos otros grupos. Aquí se utilizan desde Argentina para el manejo de la agenda globalista hasta México, la misma estructura. Y Amnistía Internacional está presente en todos los países y basta recordar la narrativa que se ha impuesto en todos estos años y el financiamiento, que es muy importante destacarlo, de Amnistía Internacional. Hace que tengan mucha fuerza y sean capaces de cambiar la opinión pública o muchas veces de imponer su narrativa por encima de lo que es la realidad. Es creando doble realidad de tal manera de imponer lo que ellos están buscando. Lamentablemente, como te digo, no existe un freno para este tipo de acciones. Y acá en los Estados Unidos se ha hecho publicidad de un rapero que no es delito, obviamente no es delito, pero hay que revisar las letras del rapero. Ellos juegan mucho con este tipo de narrativas. Es increíble cómo la hipocresía de Nicolás Maduro, por ejemplo, plantea el hecho de que hacer rap no es un delito y en Venezuela se acusa, se encierra, se asesina y se manda al exilio a personas por el simple hecho de tuitear. Tuitear una consigna de democracia o de libertad o simple y llanamente los acusan de crímenes de odio. Así es que me parece de verdad aborrecible las opiniones de Nicolás Maduro, porque nadie puede poner en duda en estos momentos que él acusa y prácticamente procesa judicialmente a quien mejor se le antoja, sin importar qué fue lo que dijo o qué fue lo que hizo, para salir a defender ahora a un individuo que está instigando al odio, está instigando el terrorismo y está prácticamente convirtiéndolo como en una especie de víctima de lo que es el sistema contra la libertad de expresión, cosa que no debería pasar. Creo que ahí las pocas voces que se han levantado desde el punto de vista conservador no han tenido efecto porque hay que recordar también que estos grupos manejan los medios de comunicación social, las agencias, las redes sociales y esto es una fuerza increíble que no permite que se avance más allá. Solamente pocos pequeños o algunas voces pueden seguir trabajando para evitar que toda esta agenda se imponga. En América Latina el proceso de la unificación de las repúblicas socialistas, como lo ha venido planteando Jesús, se ha dado, si se quiere, de una manera muy estratégica e inteligente. Hay que recordar que Hugo Chávez empezó, por ejemplo, con el tema de UNASUR, con el tema de ALBA y ahora viene un proyecto que se supone es renovado, pero coincide con todo lo otro que ya se había planteado. Esta unión de repúblicas socialistas del sur no son otra cosa que el mismo foro de Sao Paulo, ahora impregnado con otros países que pasan el Atlántico, pero que tienen el mismo objetivo que es imponer un sistema fracasado desde el punto de vista económico, político y social y que hace a las sociedades esclavas de esos sistemas. Béibol, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha. Y, lógicamente, José Antonio, estamos viendo y además sobre todo cuando hemos enlazado las cartas y las declaraciones del señor Villarejo que hablan de esas actas donde se reunían la ETA, espías venezolanos, espías cubanos con Podemos diciéndole aquí tenéis dinero para ya poder crear las revueltas y desestabilizar los estados. Esto que hemos visto estas semanas, han utilizado la detención de Haasel, podría ser cualquier cosa, o sea, la libertad de expresión a esta gente le da lo mismo, el RAD le da lo mismo, el tuitear le da lo mismo, o sea, cogen cualquier excusa, sea legal o no lo sea, para crear revueltas e intentar romper la pobre democracia que hay aquí en España, ¿no? Sí, no, es perfectamente planificado y urdido, primero en el Foro de Sao Paulo y después, en aquel momento, por Castro y por Lula da Silva y después por el Grupo de Puebla. Ellos la definían con tres etapas, primero una que es la creación del ambiente, segundo que es el control de las instituciones, el control del Internet, el control de las redes sociales, el control social en general y, por último, el control del poder desde todo punto de vista y cuando controlas el poder, no abandonarlo, quedarte establecido en ese poder, como ha hecho Maduro en Venezuela, como ha hecho en Nicaragua Ortega y como hacen todos los países de estructura comunista o neocomunista. Esto es un... y bueno, ahí vemos, por ejemplo, Chile, que es un país de los más avanzados de Latinoamérica, ha tenido unas revueltas callejeras impresionantes. Todo eso es fruto de la casualidad, las de Venezuela, las de Colombia, las de Ecuador, las de ahora de España, a propósito de este delincuente, que sobre todo es un agresor, es un tipo que se dedica a pegarle puñetazos a un testigo y a un cámara de televisión. O sea, es un violento, es un aprendiz de terroristas. Y entonces, como artista no vale nada, porque todo lo que dice son patrañas, que te querría pegar un tiro a ti y al otro señor estallarle una bomba en el coche. Entonces, este personaje es el que han hecho como el héroe mundial y aquí, curiosamente, el señor Maduro nos viene a dar lecciones de que en España nosotros no defendemos las libertades porque a semejante personaje agresor violento resulta que le han metido en la cárcel, pobrecito. ¿Y qué pasa? ¿Tú has oído quizás al gobierno de España decir alguna cosa con relación a estas intromisiones inadmisibles de Maduro y del personaje que gobierna en México contra un país como España? No, se callan. ¿Por qué? Pues porque esto, efectivamente, está urdido por el socio de toda esta entelequia en España que es Podemos y el señor Iglesias, que son los que han decidido que hay que controlar las redes sociales, controlar la calle, llegar al poder y quedarse en el poder, que es en lo que están. Y esto es muy peligroso porque esto es lo que está viniendo y España no está fuera porque a otros países europeos no llegan, pero a España sí, porque digamos que es el hermano que ellos tienen aquí. Pero tú, perdón, ¿usted cree que está viniendo o ya está? Bueno, yo creo que la operación, afortunadamente, en España todavía no han tomado todo el poder, están en el poder, pero no la han tomado por completo porque la presencia que tiene Podemos, afortunadamente para nosotros en este momento no es total, tienen 30 diputados. Pero estamos hablando de Podemos, a lo mejor aquí te hay que hablar también del señor Zapatero, que es un títere del régimen de Maduro y a lo mejor el señor Sánchez está metido también en el mismo saco porque el señor Sánchez, su portavoz abiertamente, bueno, le dio visto bueno a las declaraciones de Chinique, o sea, que tiene visto bueno a la violencia callejera. Yo creo que el señor Sánchez que tiene que convivir con estos personajes, pero los que están metidos en la estructura de fondo del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla son los de Podemos. Si quieres más Madrid, más país, etcétera, etcétera. Pero estos son los que están ahí metidos, porque ahí hay una instrucción muy concreta, hay que tomar la calle, hay que quemar la calle, organizar todo tipo de revueltas, hay que controlar las redes sociales, hay que controlar el poder judicial. ¿Cuál es el discurso de Pablo Iglesias en España? Cuando le dicen, no, usted tiene que invertir en sanidad, bueno, sí, claro, hay que invertir en sanidad, pero a mí deme usted los telediarios, a mí deme usted los telediarios, deme el control de la fiscalía, deme el control de los espías, deme el control de la policía, o sea, deme el control de lo que es el aparato del Estado para quedarse en él. Y esto habría que darse cuenta, sobre todo se tenía que dar cuenta el señor Sánchez, el presidente del gobierno, porque a poco que pueda, el señor Iglesias lo va a derribar. Cuando menos se dé cuenta, lo va a quitar del escenario, ya verá de qué manera. Y tú dices, bueno, sí, es que el señor Sánchez tiene más poder, vale, vale, sí, pero también en el inicio de la Unión Soviética los bolcheviques no eran nadie y se quedaron con el poder. No digo que vayan a hacer lo mismo, pero siempre hay maneras de llegar al poder. Y esto, y lo ha dicho Pablo Iglesias, lo ha dicho de una forma muy contundente, nosotros estamos aquí para quedarnos y estos, los de la derecha, no van a volver. Y teniendo las derechas que tenemos en España divididas y cada uno a su aire. De Chichinavo, sí. Efectivamente. Bueno, don Pablo. Bueno, yo entiendo esto como que es un movimiento global para la toma del poder mundial. Esto no para en España, esto no para en Hispanoamérica, esto tiene unas ramificaciones muy hondas y profundas. Por ejemplo, en el año 2017, Soros entregó 18 mil millones de dólares, ojo que no es poco, 18 mil millones de dólares a su fundación Open Society. Y Open Society es justamente para hacer todo esto, es decir, encauzar, no solamente la ideología de género, el tema de la agenda homosexual, el tema del aborto, verbo y gracia, el aborto. En Estados Unidos ha ocasionado 60 millones de niños exterminados, 60 millones. Y en el mundo, 1.400 millones de bebés, porque lo que se quiere hacer son varias, por supuesto, varias cosas que se quieren lograr con esta agenda, entre ellas la reducción de la población y el enfrentamiento del hombre con la mujer, porque esto tiene ramificaciones contra la familia, no solamente el cristianismo, la familia y las instituciones democráticas de los países para instaurar los regímenes totalitarios comunistas y socialistas. Pero hay una cosa más grave todavía, a mi juicio, y es que, por lo menos, una tercera parte del Parlamento Europeo está con ellos, con esta agenda globalista, una tercera parte. Y no estamos hablando solamente de izquierda, estamos hablando de izquierda y de derecha también, de una derecha, de cierta derecha que convive y es copartícipe de toda esta ideología deletérea, de una ideología que está acabando con absolutamente todo lo que nosotros conocemos y reconocemos como civilización. Ese es uno de los gravísimos problemas que estamos perdiendo los anticuerpos, para luchar contra esta pandemia, que esta es la verdadera pandemia. Y se están apoderando del mundo con el beneplácito de la derecha o de buena parte de la derecha, que también ha sido penetrada por esa ideología. Pues están escuchando a nuestros invitados en el programa de hoy, amigos, declaraciones muy contundentes, muy sabrosas, que lógicamente ustedes tienen que saber, porque vamos a seguir hablando del tema, porque esto es más serio de lo que parece. O sea, las cosas no pasan porque tienen que pasar, no es que, como dicen los medios de comunicación, son unos ninis, son una gente que van creando algaradas, yo he venido aquí... El vídeo ese falso que ustedes han visto en todos los medios que decía, yo he venido aquí porque siempre me meto donde hay líos. No, 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 no. Todo esto está perfectamente planificado, perfectamente determinado y tiene un propósito. Y mientras la izquierda y el comunismo mundial, el marxismo mundial, sigue adelante con su plan, aquí la derecha ni está ni se la espera. Pero mientras tanto, vamos a ver lo que opinan ustedes, amigos, los verdaderos guerreros, los protagonistas de este programa. Vamos a conectar con Verónica. Verónica, cuéntanos. Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches también para todos nuestros espectadores. Tenemos muchos mensajes, muchos mensajes, pero voy rápido, porque hoy me toca a mí dar las buenas noticias. Hoy vamos a anunciar a los tres ganadores del libro de Cuando éramos invencibles. Pero esas no son las mejores noticias, sino que por la demanda brutal que hemos tenido a nuestro WhatsApp, todos los mensajes que nos han llegado de todos ustedes que quieren participar para seguirse ganando más libros, vamos a sortear tres libros más para la semana que viene. Así que ya saben, en el próximo bloque, Jesús Ángel, voy a decir quiénes son los ganadores y hay más libros que se van a sortear para la semana que viene. ¿Cómo pueden hacer? Tienen que escribir. Quiero participar al número de WhatsApp 669-728-673. Son muchísimos sus mensajes y, por supuesto, vamos a tratar de sortear la mayor cantidad de libros posibles. ¿No, Jesús Ángel? Exactamente, Verónica, porque, amigos, ha sido una avalancha de mensajes que ustedes han mandado. Estamos hablando de miles y miles de mensajes que ha llegado hasta nuestro número de WhatsApp y, lógicamente, nosotros queremos seguir ampliando este concurso para que el mayor número de guerreros pueda tener la novena indición de Cuando éramos invencibles en su casa y seguir sorteando el libro. Pero, Verónica, ¿qué nos cuentan nuestra gente, nuestros amigos del Mundo de Rojo? Muchos mensajes referentes a este tema. Tenemos el primero que nos dice, Sánchez e Iglesias son capaces de cualquier cosa. No tienen escrúpulos. Debemos actuar ya si no queremos terminar como Venezuela o Cuba, casualmente, el tema del que estábamos hablando. Pero vamos con otro mensaje. He empezado la mañana viendo y oyendo al presidente Sánchez en la televisión y creo que tengo que ir a confesarme por haber confiado en él alguna vez. Bueno, realmente me quedo muy preocupado, ya que si él dice que todo va a ir muy bien, es que ya falta poco para la debacle definitiva. Vaya Rosario de falsedades predica vanidad enorme y todos buscando a su abuela porque, al parecer, él no la encuentra. De ahí su autosatisfacción. Señor Sánchez, la verdad que es que, amigos, antes, por lo menos, los políticos se tendrían que currar los mensajes. Pero es que ahora el señor Sánchez ya habla y engaña a la masa borreguil de la nación de una forma increíble, gracias también al control de los medios de comunicación. Es así, una de las cosas más peligrosas que existe es el control de los medios de comunicación y yo lo sé que ejercí periodismo en Venezuela lo complicado que es cuando un canal de televisión está controlado y va hacia una tendencia política, pero seguimos con más mensajes. Esta gentuza de gobierno no son humanos, son despojos humanos, lo más adyecto de la vida, acomplejados y escorias. ¡Qué asco me dan! Y luego son todos feos con avaricia, Podemitas de nuevo llevándose el dinero de un pueblo que muere de hambre. Pues, hombre, la verdad es que muy agraciados no son, ¿no? Pero hasta el punto de despojos humanos, no sé yo. No son nada agraciados, Jesús Ángel. O sea, bueno, alguno guapo habrá, hombre. La señora Montero no es muy inteligente, pero sí no es una mujer fea, ¿no? Las cosas como son. Yo no sé dónde sacaste esos gustos, no me parece bonita, pero bueno, antes de despedirme de esta parte, porque por supuesto regreso a leer quiénes son los ganadores del sorteo de cuando éramos invencibles, quiero recordarles por dónde pueden vernos y por dónde pueden sintonizarnos. También estamos en nuestro canal de Telegram, barra Distrito Televisión, YouTube, Distrito TV, Patreon, Distrito TV. También en Dailymotion, Distrito TV. Y por supuesto, nuestro WhatsApp, 669-728-673. Verónica, pues luego te vemos y seguimos recopilando los comentarios que mandan todos ustedes, amigos, porque tenemos que seguir y concretamente tenemos que seguir de Grupo de Puebla, amigos. El Grupo de Puebla que habla abiertamente, ha hecho un manifiesto de 33 puntos en el cual, pues vamos a ir un poco resumiéndolo, ¿no? Estamos hablando que el Grupo de Puebla revela su plan, una nueva URSS está en camino, un manifiesto de 33 puntos, ha lanzado el Grupo de Puebla el pasado 10 de febrero, el mismo plantea la estrategia basada en cinco líneas de acción para tomar el poder en Hispanoamérica e Europa. La primera es la construcción de un modelo socialista para toda la región. Segundo, manipular la pandemia del COVID-19 con fines políticos. Tercero, desatar un novedoso esquema de guerra jurídica para victimizar a sí mismo y criminalizar a sus adversarios. La cuarta línea es promover una nueva forma de integración regional con el fin de conformar, como ya hemos dicho antes, una Unión de Repúblicas Socialistas del Sur, una URSS. Y por último, quinto, fomentar la ideología de género, el ecologismo, el indigenismo con el objetivo de destruir el concepto de familia y la cultura judío-cristiana occidental. La verdad es que se trata del mismo esquema que viene promoviendo el Foro de San Pablo desde hace 30 años con las terribles consecuencias en los países donde se han aplicado particularmente en Venezuela y que quieren implantar o que están implantando directamente en España. Basta leer el manifiesto con detenimiento y resaltar las siguientes citas para constatarlo, promover un rol activo y protagónico para el Estado, eliminar restricciones a la propiedad intelectual, asumir la salud como bien público global, promover más control público y menos mercado, fomentar una economía basada en la acción colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como una interacción perfecta entre oferta y demanda, subsidiar a atención a 83 millones de hispanoamericanos mediante una renta básica solidaria, crear impuestos directos a los ingresos y al patrimonio, acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos y rechazo a la austeridad y así sucesivamente. Es decir, el marxismo puro y duro, amigos, por eso está aquí. Decimos que no nos vamos a poner de rodillas ante el marxismo, porque el marxismo es la ideología del demonio, la ideología del mal. Señor Pablo Victoria, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo con este plan del Grupo de Puebla, donde está una persona tan ilustre y tan legente como el señor Zapatero? Bueno, imagínate que hablan de que los bancos centrales produzcan dinero a la lata, como dicen, y esto no se dan cuenta que justamente eso es lo que ha hecho Venezuela y ha ocasionado una inflación de un millón por ciento y que sencillamente el dinero que imprime el Banco Central de Venezuela lo encuentras tirado en los basureros. O sea, esta gente no tiene cerebro. Yo siempre lo digo, a mí me costaba una cerveza ahí en Caracas, me costaba ocho millones de bolívares. ¿Ocho millones de bolívares una cerveza? O sea, es que estos son enajenados mentales. El señor Vera tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Y me imagino que ocho millones de bolívares serían un dólar con cincuenta o algo así, o un dólar. En fin, pero hay otra cosa que se tiene que tener en cuenta y es que esta agenda globalista se aprovecha de los países más pobres y más necesitados y aquellos que están endeudados, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que requiere de refinanciación de créditos, etcétera, para introducirles el aborto, la ideología de género, la agenda globalista, etcétera, etcétera. Y eso es una de las herramientas que se están usando para el sometimiento mundial. Como la mayoría de los países de este planeta son pobres y estas dos instituciones tan poderosas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues tienen un apalancamiento enorme para promocionar justamente el cambio social, el cambio de las instituciones democráticas e instaurar el comunismo y el socialismo en el mundo entero. Y lo van a conseguir, lo van a conseguir porque el dinero es una herramienta muy poderosa para financiar todos estos proyectos y para someter la voluntad política de estos países. No, porque efectivamente, además lo que vemos es que allí donde al final se imponen regímenes neocomunistas, ahí se quedan. A mí que me digan algún régimen neocomunista que haya sido sustituido en los últimos tiempos, porque no hay, todos, cuando llegan, ahí se quedan, es imposible. Ese es el objetivo. Y además son monárquicos en un sentido de la palabra de ellos. Sí, claro, son monárquicos al final. Porque se hereda el poder. Efectivamente, como pasaba en la Unión Soviética y como pasa en todos estos países. Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es un plan muy bien urdido. Cuando cae el comunismo, porque se destruye por el caos económico que fue la Unión Soviética y todos los países satélites, las izquierdas mundiales lo que dicen es que esto no puede ser así. Entonces, tenemos que llegar a controlar otra vez la sociedad. Y entonces, eso se planifica. Y se planifica desde el ámbito cultural y desde el ámbito social. Con estos mensajes, con estas nuevas ideologías, pues efectivamente, la religión no vale. Los nuevos modelos de familia, todo este tipo establecido a través de las redes sociales. Pues los Pablos, Gessel, estos que lo que se dedican es a decir barbaridades contra los poderes establecidos. Pero que al final lo que ellos quieren es situarse en ese poder y quedarse ahí para siempre. Pero fíjate lo que acaba de ocurrir en Inglaterra. Que ya no se puede decir en los hospitales públicos hombre o mujer, sino persona fálica y persona menstruante. Hágame el favor. A ver, repita usted eso. Hombre, está en la prensa británica, estuvo hace una semana. Usted es una persona fálica. Una persona fálica y una persona menstruante. ¿Por qué? Porque el gran problema es no ofender teóricamente al matrimonio homosexual, etcétera, que no son posiblemente menstruantes. O las lesbianas, pues que no pueden tener descendencia. Entonces, claro, si tú dices, esta señora es una madre y mencionas la palabra madre o padre, pues estás ofendiendo a esos colectivos que no pueden serlo. Entonces, es una confrontación enorme y por eso este par de brujas que hay aquí, el par de ministras, que son un par de brujas, están enfrentadas por la ley trans, que es una ley transgresora de la convivencia entre hombre y mujer, de las definiciones tradicionales. Y entonces, las propias feministas están en contra de la ley trans justamente por eso, porque es que están negando la feminidad y negando la masculinidad. Totalmente. O sea, esto es una locura, esto es demencial lo que está ocurriendo en el mundo. Pues amigos, están escuchando a don Pablo Victoria, una persona fálica. La tenemos aquí, la verdad que hoy todos somos personas, los que estamos ahora, ¿no? Pues no vamos a seguir con la broma, pero quiero que vean esta noticia porque esto no es de broma. Lo que está pasando en Chile, atención, la rebelión mapuche, amigos, que está en pleno auge. No estamos hablando de la época de Valdivia, no estamos hablando de la época del imperio, estamos hablando actualmente. Escucha esta noticia que dice que sigue la rebelión de las izquierdas en Chile. Nuevos ataques en la Araucanía. La insurrección no cesa en el sur de Chile, en específico en la región del sur, pues nuevamente hubo una seguidilla de ataques incendiarios en la zona. Durante la mañana del lunes 22 de febrero, el fundo Miraflores de la familia García fue atacado por insurrectos que promueven la causa mapuche. En esta ocasión, la víctima fue una mujer de edad quien se encontraba durmiendo y se despertó con una pistola en la cabeza para que abandonara su casa, la cual fue quemada junto a su vehículo. Amigos, los ataques son constantes de supuestos mapuches, que además están organizados precisamente y financiados por este foro, por este grupo de Puebla, porque además de implantar esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, perdón, del sur, lo que quiere esta gente es segregar los estados de Hispanoamérica y crear un modelo muy parecido a Bolivia, un estado plurinacional como lo que quieren hacer aquí en España. Exactamente igual, por medio de la violencia. Don José Antonio Vera. Lo decía antes don Pablo, que era el planteamiento de Soros, porque lo que hay que hacer es desestructurar la sociedad y crear efectivamente, dividir las naciones antiguas en muchas pequeñas naciones para que al final se crea mucha desgregación para llegar al final a lo que ellos quieren, que es el poder único mundial, que ese es el objetivo último, es decir, un poder absoluto que es el que va a dominar al mundo y que se ha visto ahora muy bien, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues cada vez el mundo se dirige más por una élite, que es la que dice las cosas que hay que hacer y todos los demás obedecemos, todos los demás países. Y para eso viene muy bien que no haya países potentes, sino que los países estén desestructurados. Efectivamente, como usted dice, el objetivo es en España, por ejemplo, hacer una Bolivia, que es un estado plurinacional, pues aquí tenemos el estado vasco, el estado catalán, el estado gallego, el estado andaluz, el estado no sé cuántos, y esto es una república, porque no sería, evidentemente, no sería una monarquía, sino que sería una república confederal con muchas plurinaciones. Y ese, efectivamente, ese es el objetivo en el que estamos. Y con un agravante en España, y es el tema lingüístico, que es lo que más divide un país. Por supuesto. Porque, por lo menos en Hispanoamérica, bueno, todos hablamos español, y a nadie se le ha ocurrido todavía que... Y espérese que empiecen a promocionar las lenguas antígenas. Claro, hombre, el chipcha, y en fin. En Bolivia ya ocurre. Claro, en Bolivia ya ocurre, pero, digamos, en general, estamos más o menos inmunizados contra eso, porque las lenguas indígenas, pues, básicamente no se hablan casi en ninguna parte, salvo en pequeñas tribus y concentraciones. Eso decíamos en el País Vasco, y mira ahora. Pero en España la situación es gravísima, porque eso te incomunica, eso te hace lucir como un extranjero cuando llegas a uno de esos territorios. Ese es el objetivo. No entiendes la lengua. El objetivo, Puyol, era que cuando usted viene del extranjero y llega al aeropuerto de Barcelona, está todo en catalán, con lo cual dice, uy, estamos en un país extranjero. No estás en España, sino que estás en el extranjero. Gravísimo. Pues, amigos, vamos a seguir, porque nos está esperando ya al otro lado del teléfono, de Skype, perdón, Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches para ti, buenas noches para los contertulios y buenas noches para toda la audiencia de El Mundo al Rojo. A sus órdenes. Pues, buenas noches, compañero. Quiero, Pedro Luis, que nos hable. Tú voy a leer la siguiente noticia, que es el plan del castrismo para conquistar Ecuador y luego tomar Colombia. En una entrevista concedida al medio semana por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el mandatario develó importantes acusaciones sobre Cuba y su injerencia en la región, específicamente sus planes para Colombia y las elecciones del país vecino. Las declaraciones se dieron a raíz de la información encontrada en archivos de Uriel, máximo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, abatido a finales del año pasado y cuyo historial criminal pasó por secuestros, torturas y ataques terroristas. Quieren formar una tenaza, una pinza, que avance en Venezuela y poder presionar a la hermana República de Colombia, afirmó Lenín al periódico de Vicky Dávila. La información a la que el medio semana tuvo acceso revela un préstamo de 80.000 dólares para las elecciones en Ecuador, concretamente dirigido hacia Andrés Arauz, el candidato presidencial de Rafael Correa. Con respecto a las injerencias del ELN, el presidente denunció que a raíz del secuestro en suelo ecuatoriano y del posterior asesinato en suelo colombiano de los tres periodistas ecuatorianos por parte del grupo terrorista dirigido por alias El Huacho, las autoridades del país habían identificado la actividad de la guerrilla colombiana a lo largo del territorio. La presencia del ELN se hizo evidente en octubre de 2019, cuando se levantó la mesa de negociación de Colombia con esta guerrilla en territorio ecuatoriano. Correístas y guerrilleros urbanos se infiltraron en el paro indígena que tenía por objeto derrocar al gobierno. Don Pedro Luiz, Pedrosa, estamos hablando claramente de que en Chile están actuando con violencia suprema los grupos patrocinados por el comunismo internacional y aquí, lógicamente, la dictadura castrochavista pretende fagocitar, colonizar, tanto Colombia como Ecuador. Bueno, el presidente Moreno, que se va a ir lamentablemente sin pena ni gloria porque tuvo la oportunidad de revertir muchas cosas creadas por el correísmo, está un poco atrasado en sus diagnósticos o está empezando a decirlo tarde porque yo publiqué este libro en el año 2016, Así se exportó la revolución, que es mi tesis de ciencias políticas y ahí se explica claramente el avance del foro de Sao Paulo en aquel entonces que con la llegada de Jair Mesías Bolsonaro al poder en Brasil se mudó, o sea, no es que cambió sino que simplemente mudó su sede a donde está otro de sus acólitos que se llama Andrés Manuel López Obrador en México y ahora se llama el Grupo de Puebla, pero sí, siempre ha existido un proyecto transnacional, en este caso vamos a hablar de la América Hispana nada más, que ha estado encabezado por Cuba y por Venezuela como principal agente perturbador a expensas de una riqueza petrolera que aún existe. Oiga bien, o sea, en Venezuela se sigue explotando petróleo y al régimen venezolano le interesa más seguir promocionando la franquicia socialista en otras partes del continente que atender las necesidades de los propios venezolanos. Lenín Correa debía estar muy, perdón, el presidente Lenín, Lenín Moreno, debía estar muy bien informado de esto y debe saber mucho esto, muchísimo antes de lo que lo está anunciando porque el presidente Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa, quien aparece en la portada del libro. O sea, este señor, el delincuente este, que eso es lo que es Mashi Rafael, como él se hace llamar en Twitter, fue uno de los principales cómplices de Hugo Chávez en la propagación del modelo del socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica. Y hay que aclarar otra cosa, esto fue un experimento de un proyecto aún mayor. O sea, el foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, el socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica, es el capítulo Hispanoamérica de un proyecto de dominación aún mucho mayor. Bueno, lógicamente lo que está pasando en Hispanoamérica y esto ya cambiamos un poquito de tema, quiero que me hables también de lo que está sucediendo en las cárceles de Ecuador, que ha habido prácticamente 78 reos muertos, donde todas las cárceles prácticamente importantes del país se han puesto en rebelión, prácticamente ha habido disturbios en todas, con imágenes brutales que hemos visto cómo acuchillaban, cómo cortaban cabezas. ¿Qué ha pasado exactamente en Ecuador? Bueno, lo que pasa es que el Ecuador está ahorita en medio de una… ahorita no, desde el año pasado, desde finales de 2019 creo, se iniciaron una serie de protestas con el único objetivo de desestabilizar el gobierno de este señor Lenín Moreno y así allanar el camino a la llegada del acólito, del moped, del títere de Rafael Correa para continuar con el tema este que habíamos hablado del socialismo del siglo XXI. Las cárceles en este tipo de regímenes se convierten en los principales centros de crimen. Entonces, no es de extrañar que en las cárceles en Ecuador se esté implementando el mismo sistema criminal que existen en las cárceles en Venezuela. Por lo menos en Venezuela, las bandas criminales que están organizadas en los centros urbanos para ejecutar secuestros, secuestros exprés, microtráfico de drogas y todos los demás crímenes que a ustedes se les puedan ocurrir son dirigidas desde las cárceles y existe un pacto tácito entre custodios y reos para que los reos hagan lo que les dé la gana dentro de las cárceles. Probablemente en el Ecuador estemos ante una situación en la cual los reos buscan obtener el control del penal para entonces poder dirigir sus actividades delincuenciales desde la cárcel a través del sometimiento de la fuerza del orden público que custodian la cárcel. Y si en definitiva no me creen lo que les estoy diciendo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en Venezuela, busquen en YouTube cualquier video sobre la discoteca Tokio que es una discoteca que funciona dentro de una cárcel al cual los reos invitan señoritas los fines de semana entre ellas famosas vedetes que por un monto en dólares asistían a esa discoteca y a esa cárcel a hacer espectáculos. Eso es lo que estamos viendo en Ecuador, sin duda eso lleva a enfrentamientos internos entre facciones de reos, pero lo que probablemente estamos viendo es la instauración de este sistema de control del crimen desde las cárceles y de sometimiento de las fuerzas del orden público que custodian las cárceles. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Gracias a ustedes, que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Igualmente. Muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad. Tiene usted 30 segundos para dar una pincelada. Bueno, no. Sabido es que desde las cárceles, y Colombia también ha sufrido el mismo fenómeno, desde las cárceles se instruye el narcotráfico, etc. Y hay conexiones y tentáculos que están justamente en las mismas calles, pero además el control absoluto dentro de los penales por parte de los reos que tienen discotecas, que les llegan licores y les llegan prostitutas, etc. A ciencia y paciencia de las propias autoridades carcelarias. De manera que ese fenómeno que está ocurriendo en el Ecuador y que ha ocurrido en Venezuela, o está ocurriendo en Venezuela, pues también ha ocurrido en Colombia, infortunadamente. Sí, y en otros países latinoamericanos, en México y en Brasil, no digamos que efectivamente los grandes grupos terroristas, no terroristas, violentos de delincuencia organizada, están comandados desde las prisiones. Es increíble que eso sea así, pero es así. Organizan todo, los grandes asaltos, etc., justamente desde las prisiones. Uno se entiende cómo se puede hacer, pero así ocurre. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Si existiera la reina Isabel la Católica, seguro que acababa con el Grupo de Puebla, con el Foro de San Pablo y con toda esta chusma que quiere aniquilar nuestra civilización occidental. Por eso, os hemos traído el collar de Isabel la Católica, una joya única de la reina más importante de la cristiandad. Estamos hablando que es la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 973-0101 y sé una reina. Y al señor Pablo Victoria, ya no le tengo que decir... ¿Se lo regaló a mi mujer? Sí, 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 mire, se lo regaló usted a su mujer. Sí, sí, efectivamente. Veanlo ustedes, enséñole a la cámara, aquí, a su cámara que está ahí. Esto se lo regalé a mi mujer en diciembre, claro. Y su mujer tan contenta. Y mi mujer está feliz, como una reina. Además, no se lo ha quitado desde entonces. Pues amigos, si quieren el collar de Isabel la Católica, lógicamente llamen al 973-0101. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque atención, vamos a hablar de las conclusiones del foro de Davos, que han pasado un poco así de desapercibidas y el señor José Antonio Vera quiere hablar de ellos. Pero vamos a tener a Yuan Li, amigos, y vamos a hablar sin tapujos, sin tapujos del tráfico de órganos en la China comunista. Atención, esto sí que es un bombazo informativo. Ya hablamos aquí un poquito, pero queremos seguir hablando y denunciando esta situación lamentable. Nos vamos y volvemos muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!